Capítulo 18, Existe tiempo para todo. Existe saliendo hace unos 5 meses, y Shouko todavía no sabe cómo hacerlo correctamente, por lo que era como una primeriza, pero se detuvo cuando aprendió a tener citas, cuando Kyoko y otra miembro femenina de Alphader. Le dieron consejos sobre las citas y cómo debe tratarlo. Shouko. De todos modos, ¿cómo se llama el juego? Estoy un poco interesada. Kyoko. El juego se llama Pug Mobile, descárgalo en tu Play Store. Shouko asintió e hizo lo que dijo. Después de que Aiden calmó a Cynthia diciéndole que estaba bien, él estaba en su cama, ambos estaban en su cama, mirando el techo. Cynthia, debe ser bastante duro, ¿verdad? Cynthia pregunta, y Aiden solo asiente, mientras recuerda cómo Shouko lo venció fácilmente sin recibir ninguna herida como él. Aiden, sí, sus habilidades, juicios, poderes y movilidad son mucho mayores que los míos, Aiden dijo en voz baja y comenzó a recordar las advertencias de Kyoko. Aiden, debido a esos estúpidos traidores, debido a ellos, estaba nublado por la ira porque amenacé a mi chilla llamándolo idiota, lo que hizo que Shouko me atacara, todo por esa moldita basura. Aiden gruñó, se levantó y quedó delineado en un aura rojo carmesí, y Cynthia lo abrazó por la espalda, el aura desapareciendo lentamente. Cynthia, cálmate, no querrás lastimar a la chica que amabas, ¿verdad? Ella pregunta, y Aiden suspira y toma su mano. Aiden, Jun sin previo aviso, la inmovilizó en la cama, haciendo que se sonrojara y que los ojos se le agrandaran, mientras le tomaba las manos, inmovilizándola, y la besó, y ella le devolvió el beso. Aiden, te amo. Tercera persona punto de vista. Después de unos días, eran los doce combates, mientras Aiden suspiraba, sus brazos no estaban vendados porque gracias a su aura. Estaba en su habitación, teniendo que esperar porque su combate comienza cuando algunas personas terminaron su batalla. Aiden, Jun. Lucario, sí, maestro. Parece que Michilla ha sido secuestrada. Los ojos de Aiden se abrieron en estado de shock, de pie junto a su cama. Aiden, salta. Lucario, Team Rocket y Galactic, maestro. Ambos son los responsables del secuestro de Michilla. Lucario dijo, mientras Aiden caminaba de un lado a otro, mientras comenzaba a recordar las palabras de Kyoko. En la profundidad del bosque de Viridian Forest, Kyoko estaba de rodillas, su cabello le cubría los ojos, las lágrimas caían por sus ojos y sollozaba en silencio. Kyoko, mi, Michilla. Michilla, Kyoko. Kyoko. Ayúdame. Suplicó Michilla, mientras un portal negro y morado lo succionaba hacia adentro, el miedo lo vencía, y Kyoko tomaba su mano, su rostro lleno de pánico y ansiedad. Kyoko, espera. Te tengo. Giovanni. Me temo que necesito hacer este valioso experimento, Kyoko. Giovanni dijo, su cabeza saliendo del portal, mientras le cortaba el brazo, y ella clamó de dolor, lo que aflojó su agarre, cuando Giovanni la apartó. Michilla. ¡No! 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 Kyoko. Kyoko, moldita sea. Devuélvelo. Ella gritó, mientras intentaba alcanzarlo, pero falló, ya que se derrumbó en el suelo, y miró hacia arriba, viendo que él estaba en el portal. Michilla, Kyoko, yo, yo, te amo, Kyoko, moldita sea. Ella rugió, golpeando el suelo con todas sus fuerzas. Kyoko, no es justo. Él era inofensivo. Ni siquiera dañaría a una mariposa. Él era mi mejor amigo, un chico que amaba. Ella gritó, golpeando el suelo, mientras las lágrimas caían incontrolablemente por sus ojos. Kyoko. Gente así no debería salir lastimada. Se supone que debo mantenerlo a salvo. Kyoko, yo, sollozó y se acurrucó, sollozando incontrolablemente. Kyoko. Lo siento, lo siento. Aiden mira con lástima, mientras Kyoko se disculpa repetidamente consigo misma, acurrucándose, mientras ve a Shouko, apoyada en un árbol, con grace de rodillas. Aiden, oye, Shouko miró hacia arriba, viendo a Aiden, y estaba seguro de que sus ojos estaban inyectados en sangre. Shouko, ¿qué quieres? Aiden, yo, escuché que Michilla ha sido secuestrada. Entonces, pensé, Shouko. Lo que sea. Todo lo que necesitas saber es, que Michilla y yo habíamos terminado, debido a que mi padre dijo muchas palabras desagradables sobre Michilla, que lo llevaron a decir que él y yo terminamos, después de darse cuenta de que mi padre fue quien mató a su hermana. Estaba tratando de encontrarlo y disculparme, y también él si queremos volver a ser amigos, pero, ya sabes el resto. Shouko explicó, mientras Aiden tragaba saliva. Shouko, vamos. No querrás sentir cuando Kyoko está alborotada. Shouko dijo, levantándose, mientras se giraban hacia Kyoko, quien se estaba levantando, mientras agarraba sus cuchillos. Kyoko, pagarán, pagarán. Ella gritó de ira y furia, mientras comenzaba a enloquecer, cortando árboles tras árboles. Shouko, llévame a tu habitación y te explicaré su origen. Mientras estaba en la habitación de Aiden, tanto él como Shouko estaban sentados en la cama de Aiden, con Cynthia a su lado, y Shouko mirándolos con sus ojos llenos, enviando escalofríos por su espalda. Shouko. Todo comenzó hace 5 años, una Kyoko de 10 años, vestida con una chaqueta de cuero oscuro, un suéter ajustado verde oscuro, jeans de cadena negros y botas negras. Sosteniendo una Six-Auer P-226R en la cabeza de un guardia de seguridad, con miembros de Team Rocket detrás de ella. Kyoko. ¿Dónde está Mewtwo? Ella pregunta con frialdad, y el guardia la llama para que se queme en el infierno, ya que la mató con una bala en la cabeza. Kyoko, muévete. Su científico de Team Rocket estaba escribiendo las contraseñas, mientras Kyoko estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. Científico, mira, dije que era inteligente. Dijo, volviéndose así a ella, ya que inmediatamente, ella sacó su arma y le disparó una bala en la cabeza, sorprendiendo a todos, mientras volvía a colocar su arma en la funda de su cinturón. Kyoko, no tan inteligente. Ella dijo, antes de agarrar el disco duro y alejarse. Regresó a la oficina de Giovanni, le arrojó el disco duro sobre la mesa, él lo recogió y sonrió ampliamente. Kyoko, ahora, lo quiero de vuelta. Dijo fríamente, mirando a Giovanni, mientras él se levantaba. Giovanni, bueno, lástima. Porque está muerto. Dijo, cuando estaba justo enfrente de ella, los ojos se abrieron y las lágrimas caían sobre sus ojos. Giovanni, ahora, sé una buena chica y chúpame la polla. Dijo, y se bajó la cremallera de los pantalones e intentó besarla, hasta que ella agarró su cuchillo y lo apuntó a su cara. Kyoko, bastardo. Tenemos un trato. Un trato simple. Y lo arruinas. Ella clavó el cuchillo en su hombro, haciéndolo sangrar, mientras él lo arrojaba al otro lado de la habitación. Kyoko, debería haberlo sabido, debería haber sabido que me estabas mintiendo todo este tiempo. Secuestrar a aquella persona, me importaba, y matarlo, solo para que pudieras estar junto a mí. Gritó, agarrando su arma, la ira y la furia hirviendo en su sangre. Giovanni, está vivo, solo lo mantengo en el sótano y dejo que las reclutas lo torturan tanto que pierde la cabeza. Sacó su arma y disparó diez balas a sus piernas, antes de salir de la habitación. Después de un rato, tanto Kyoko como Michiya estaban en su habitación, ella lo abrazó y él se sonrojó furiosamente. Kyoko, lo juro, por mi vida, mataré para protegerte. Dijo Kyoko, mientras el corazón de Michiya comenzaba a latir más rápido. Michiya, K. Kyoko. Kyoko, ¿sí? Michiya, ¿tú, me amas? Ella lo mira desde arriba, luciendo como un niño adorable, mientras sonríe. Kyoko, por supuesto, siempre te amo, porque eres mi mejor amiga, eso es todo. Luego lo acerca más a ella, mientras cierra los ojos. Pero Michiya tenía lágrimas en los ojos, mientras cerraba los ojos, se sentía muy rechazado, rechazado porque la chica que realmente le gustaba lo había rechazado, alegando que solo eran mejores amigos, pero ella no sabía a qué se refería. Por eso, mientras sollozaba en silencio, no quería gritar. En la mañana, cuando Kyoko abrió los ojos, instantáneamente se abrieron cuando se dio cuenta de que Michiya no estaba con ella, entró en pánico, se levantó y comenzó a buscar por todas partes en su casa, mientras gritaba su nombre. Escuchó sollozos a través del bosque, mientras lo revisa de inmediato, y encontró a Michiya, tirado en el suelo, acurrucándose hasta las bolas y sollozando incontrolablemente. Una Kyoko de cuatro años estaba vomitando sangre, sintiendo una ola de dolor en todo su cuerpo, como si fuera su padre y su madre psicópatas. Su padre retorció el cuchillo en su hombro, mientras ella gritaba de dolor, hasta que su madre la golpeó tan fuerte que casi pierde el conocimiento. Su padre agarra un arma en su cinturón y comenzó a dispararle balas en las piernas, mientras ella aguantaba el dolor y lágrimas de dolor caían por sus ojos. Un Kyoko de cinco años, rompiendo el cuello de su padre, mientras su madre gritaba de dolor e intentó matarla, pero ella torció sus brazos, rompiéndolo, mientras le abría el pecho con un puñetazo, agarrando su corazón, mientras lo aplastaba. Derramándose en pedazos, Kyoko y Michiya, de cinco años, estaban hablando juntas, sonriendo y riendo, mientras un sonrojo estaba en el rostro de Michiya, su corazón latía más rápido, y ella estaba sonriendo ampliamente, la alegría y la felicidad llenaban su corazón, que había hecho un amigo, mientras que Michiya, no solo encontró un amigo, sino también un interés amoroso. Una Kyoko de siete años estaba entrenando furiosamente, golpea el suelo, ya que hizo un pequeño cráter, y volvió a entrenar, entrenando sus instintos malvados y disparando armas. Kyoko, de ocho años, y Michiya se besan accidentalmente en los labios, después de que estaban en el autobús y estaba lleno de gente, lo que resultó en que estaban uno frente al otro, cerca, y cuando el autobús se detuvo instantáneamente, ahí es donde Michiya los labios conectaron los de ella, mientras él seguía disculpándose, pero ella lo perdonó. Una Kyoko de nueve años golpea a una persona mayor que buscaba lastimarla, cuando el malhechor termina sangrando en varios golpes, mientras el hombre grita de agonía, delante de Kyoko. Salió del callejón. Presente, Kyoko entró en la cocina y vio a Shouko coqueteando con Michiya, quien estaba un poco sonrojada, antes de notar a Kyoko, y de repente, el cuerpo se puso aún más rojo y más profundo, mientras Kyoko inclinaba la cabeza confundida, mientras Shouko miraba fijamente. Ella en celos. Después de un rato, Kyoko exhala, una Shouko herida e inmovilizada en el suelo, mientras que Kyoko no resultó herida, pero su rostro estaba lleno de aburrimiento. Kyoko. Fuiste derrotado en sólo treinta segundos. Sólo confías en tu piroquínesis y quiroquínesis, y me atacaste con fuerza bruta, y luchas sin un plan, y en desventaja debido a mi velocidad y sigilo. Gracias al hielo que creaste, me escondí detrás de ellos, lo que me da la oportunidad de tenderte una emboscada y derrotarte con un puñetazo normal. Dijo Kyoko, y Shouko apretó los dientes con frustración. Kyoko. He visto esos ojos deslumbrantes tuyos. Estás celoso, porque mi chilla de repente se sonroja cuando me ve. Bueno, odio decírtelo, pero no amo a mi chilla de una manera romántica, el año pasado fue extremadamente confuso. No sé por qué ha estado actuando raro, desde que lo invité a salir e incluso trató de besarme mientras dormía. No sé, es muy confuso, como la última vez. Noche, me rogó que me acostara con él, porque dice que tuvo una pesadilla, y me acuesto con él, porque no quiero que tenga otra pesadilla, pero él me pide que lo bese en la frente, sintiéndose asustado, e hice. Dijo Kyoko, y el agarre de Shouko se aflojó, mientras la soltaba, y ambos se pusieron de pie. Kyoko. He visto el sonrojo en su rostro cuando estaba hablando contigo. Obviamente, le gusta si tú le gustas. Bueno, es mejor que lo protejas o, de lo contrario, te mataré. Shouko hizo una pausa antes de asentir con la cabeza. Sin que ellos lo supieran, mi chilla estaba escondido detrás de la pared, tapándose la boca, mientras suplicaba si esto era un sueño, o peor, una pesadilla. Mi chilla, ¿por qué, Kyoko? Te amo. ¿Por qué no me quieres de vuelta? Mi chilla pensó, antes de salir corriendo, con lágrimas en los ojos. Mi chilla, ¿por qué molestarse? Yo, yo solo quiero que ella se dé cuenta, Shouko. Kyoko gustaba de aniquilar a otros a cuando tenía 10 años. El año en que mi chilla fue secuestrada unos 8 meses. Shouko explicó la historia, y tanto Ash como Cynthia no pueden continuar con lo que acaban de escuchar. Aiden. Siento que, su vida es incluso peor que la mía. Tercera persona punto de vista. Después de eso, Aiden fue a su combate, mirando a Max con su rostro siempre sin emociones, sus ojos apagados enviando escalofríos a todos, ya que tenía sus rasgos, mientras Max sonreía confiado. Max. Oye, perdedor. Será mejor que prepares un poco tu ser, porque estoy a punto de dejarte dando vueltas. Max gritó, mientras Pikachu saltaba de su hombro, sus mejillas chisporroteando electricidad. Aiden, Hume Aiden simplemente deja caer su pokebola al suelo, enviando su Yolteon, mientras ella grita su nombre, y un sonrojo pronto aparece en la cara de Pikachu antes de sonreír. Aiden, Hume. Yolteon suspiró, teniendo que lidiar con un pervertido como Pikachu, mientras lanza una descarga sobre él, cuando Pikachu chilló de sorpresa, antes de detenerse, cuando Pikachu cae, completamente frito e inconsciente. Árbitro. Pikachu no puede luchar. Yolteon gana, entrenador verde, envía a tu próximo Pokémon. Max, ve, septile. Aiden, Hume devolvió a Yolteon, antes de enviar su propio septile. Max, ja. Patético. Use Leaf Blade. Aiden, tú también. Después de un tiempo, Max siguió mirando a Aiden con enojo, rabia y odio, mientras el Lucario de Aiden lanza una esfera de aura al Brilum de Max, expulsando humo y una vez que se aclaró, reveló que Brilum no estaba inconsciente, ya que Max envía un Pokémon que Ash nunca esperó. Pensó que era su antiguo Charizard, pero en realidad era. Aiden, a Shadow Mewtwo, tienes que ser Fu Max, ja ja ja. Mewtwo, chupa esa escoria con una Hyper Beam. Aiden, haciendo conmigo. A través de sus enlaces de aura, Aiden le ordenó a Lucario que usar a aura esfera con toda su potencia, mientras Lucario formaba una aura esfera, a medida que se hacía más y más grande, antes de disparar una ráfaga de aura azul a Mewtwo, quien tomó represalias enviándole un rayo púrpura oscuro, cuando ambos movimientos chocaron, pero el Hyper Beam dominó fácilmente la esfera de aura de Lucario, cuando el rayo golpeó a Lucario, haciéndolo rugir de dolor, mientras lo enviaban contra la pared, inconsciente. Aiden, buen trabajo, amigo mío, susurró, regresando a Lucario a su Pokebola, antes de arrojar su Charizard, mientras rugía y miraba a Mewtwo, quien le devolvía la mirada. Aiden, mega evolucionar. Luego, Charizard se transformó en su forma de Charizard décimo, mientras cargaba hacia Mewtwo con sus manos rodeadas de verde claro, transformándolas en largas garras, mientras cortaba el pecho de Mewtwo, gimiendo en voz baja. Incluso sin sus órdenes, ambos Pokémon comenzaron a chocar de frente, mientras Mewtwo se rodeaba de energía púrpura con rayas anaranjadas, y se estrellaba contra Charizard con Giga Impact, haciendo que el suelo vibrara. Esta historia continuará.